Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles, bienvenidas, bienvenidos, sorteos en vivo, Lotería, junto a Evelyn Martínez. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este nuevo sorteo de Kino número 2545. En este día miércoles 5 de enero de 2022 en que saludamos a nuestro notario, don Alejandro Abuter Camel. ¿Cómo le va? Buenas noches. Nuestro notario previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo, reiteramos, 2545 de Kino de Lotería, ¿correcto? El monto está en pantalla, son 3.700 millones de pesos, total estimado a repartir. ¿Estamos listos? Don Alejandro Abuter, le invito a tomar ubicación. Son las 22 horas con 31 minutos y nos ubicamos al ladito de esta tómbola porque tenemos ya nuestra primera categoría, se llama Kino, y trae un monto de, atención, 1.020 millones de pesos, ¿sí? ¿Escuchó bien? 1.020 millones de pesos, que le vaya muy bien, mucha suerte. La primera balota ya la tenemos, número 4. La siguiente es, la número 25. Número 5. Balota número 8. Balota número 10. Balota número 10. 11. Veinticuatro. Diecinueve. Balota número tres. Dieciocho. Se nos viene ya la penúltima balota del quino. Número siete. Y nos vamos ahora a buscar la cantidad de mil veinte millones de pesos con esta última balota de la categoría quino. Ahí está la última, es la balota número nueve. Estamos listos entonces para comenzar, Evelin, con el recuento. Atención, números ganadores. Cuatro, veinticinco, cinco, ocho, dieciséis, veintitrés, diez, once, veinticuatro, diecinueve, tres, dieciocho, siete y número nueve. Bien, así estamos dando comienzo a nuestros sorteos de esta noche. Les invitamos a estar muy atentas, muy atentos. Usted ya sabe, con quino de lotería siempre hay más opciones. Por supuesto, por eso le recordamos jugar su quino con todo para que así tenga muchas más posibilidades de convertirse en un nuevo millonario o millonaria con todas nuestras categorías. Requino, chanchito, regalón, combo marraqueta, chao jefe, cincuenta años, heredable por un millón de pesos y también por dos millones de pesos. Avanzamos ahora a nuestro requino. Mucha atención con el monto del requino, cuatrocientos sesenta millones de pesos pueden ser suyos. Ojalá, ¿por qué no? Comenzamos a las veintidós horas con treinta y cuatro minutos. Que le vaya muy bien la primera brota. Ya la tenemos, número veintidós. Dieciocho. Balota número dos. Número quince. Veinticuatro. La siguiente es la balota número doce. Veintiuno. Número cuatro. Número nueve. Diecisiete. Número once. Catorce. Siete, la penúltima. Y nos vamos a buscar la última balota para llevarnos cuatrocientos sesenta millones en esta categoría requino. Y esta la última es la balota número diez. Estamos listos. Vamos entonces con el recuento. Atención al resumen de números ganadores. Veintidós, dieciocho, dos, quince, veinticuatro, doce, veintiuno, cuatro, nueve, diecisiete, once, catorce, siete y número diez. Bien, estamos listos ya para continuar y estamos listos también, usted ya sabe, para saludar a esta hora a nuestro regalón. Así es, sigue engordando nuestro chanchito regalón que está dispuesto a regalonear a toda la familia chilena. Atentos y mucha suerte entonces con sus catorce números y también con el monto, Sergio. Así es, por cierto, ponga atención al monto del chanchito regalón. Trescientos millones de pesos pueden ser suyos esta noche. Trescientos millones de pesos. Comenzamos a las veintidós horas con treinta y siete minutos. Que le vaya muy bien. La primera balota es la número quince. Trescientos millones de pesos. Número catorce. Número catorce. Diez. Número veinte. Veintiuno. Diecinueve. Balota número seis. Once. Número dos. Penúltima balota. Chanchito regalón. Ahí viene, número veinticuatro. Atentas, atentos. Nos vamos a buscar ahora la cantidad de trescientos millones de pesos por esta última balota. Ahí está, la última es la balota número veintidós. Bien, estamos listos. Ya tenemos los números ganadores. Vamos entonces a reiterarlos. ¿Cómo no? Quince, cinco, nueve, siete, catorce, diez, veinte, veintiuno, diecinueve, seis, once, dos, veinticuatro y número veintidós. Y estamos listos ya para saludarla a usted, futura mamita, futuro papá también, escuchen este mensaje. Claro, porque de seguro ese niño o niña que viene en camino va a llegar con la marraqueta bajo el brazo. De esta forma anunciamos nuestra siguiente categoría, combo marraqueta. Los premios, una casa, un auto y un sueldo de quinientos mil pesos mensuales por diez años. Mucha suerte. Y le vaya muy bien, vamos a comenzar a las veintidós horas con cuarenta minutos en punto. Balotas en la tómbola. La activamos y comenzamos. Ya se viene la primera balota y la vemos, número veintidós. Siete. Ocho. Balota número diez. Cinco. Número veinte. Balota número tres. Balota número tres. Dieciocho. Veintiuno. Número doce. Diecinueve. Siguiente balota. Combo marraqueta. Ahí está, número catorce. Nos vamos a buscar ya la penúltima balota. Ahí está, número trece. Atentas y atentos. Última balota. Combo marraqueta. La última es la balota número veintitrés. ¿Estamos listos? Muy bien, vamos entonces con el recuento de los números ganadores. Veintidós, siete, ocho, diez, cinco, veinte, tres, dieciocho, veintiuno, doce, diecinueve, catorce, trece y número veintitrés. Bien, estamos listos para continuar cuando son las veintidós horas con cuarenta y dos minutos, cierto momento exacto, momento preciso para comenzar a soñar. ¿Por qué no? A lo mejor mañana mismo podemos decir, chao jefe. Así es, de seguro llegó el momento que todos y todas estaban esperando el momento de gritar, chao jefe, con un sueldo de un millón de pesos por cincuenta años heredables. Les deseamos mucha suerte. Que le vaya muy bien, nos sumamos a este deseo de buena suerte. Reiteramos, veintidós horas con cuarenta y tres minutos en punto. Vamos entonces a ver cómo anda la fortuna. Que le vaya muy bien. Primera balota, número veinticuatro. Once. Diecisiete. Balota número quince. Número trece. Veintidós. Siete. Balota número seis. Balota número seis. Catorce. Ocho. Balota número cinco. Tres. Penúltima balota. Número cuatro. Se nos viene ya la última balota. Chao jefe, cincuenta años heredables por un millón de pesos mensuales. La última es la balota número doce. Estamos listos. Muy bien. Vamos entonces con el recuento de los números ganadores. 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 Veinticuatro, once, diecisiete, quince, trece, veintidós, siete, seis, catorce, ocho, cinco, tres, cuatro y número doce. Bien, estamos listos. Bien, estamos listos para continuar, son las veintidós horas con cuarenta y cinco minutos. Seguimos soñando. Claro, porque ahora podemos vivir relajados de vacaciones y gritar chao jefe con un sueldo de dos millones de pesos por cincuenta años heredables. Mucha suerte. Que le vaya muy bien, vamos a comenzar entonces nuestro chao jefe, cincuenta años heredables por dos millones de pesos todos los meses. Comenzamos, primera balota número doce. Balota número cuatro. La siguiente es la número veintiuno. Veintidós. Y ahora la balota número diecinueve. La siguiente balota, la estamos esperando. Ahí viene el número once. Veintitrés. Siguiente balota. Ahí la tenemos, número nueve. Cinco. Diez. Número catorce. Número catorce. Número catorce. Diecisiete. Siguiente balota, número siete, la penúltima. Atentas, atentos. Última balota. Última balota. Chao, jefe. Cincuenta años heredables por dos millones de pesos mensuales. Ahí está. La última es la número veinticuatro. Estamos listos, Eberlin. Comenzamos entonces con el recuento. Atención. Números ganadores. Doce, cuatro, veintiuno, veintidós, diecinueve, once, veintitrés, nueve, cinco, diez, catorce, diecisiete, siete y número veinticuatro. Y bien, ya estamos llegando al final de nuestro sorteo de esta noche, Eberlin Martínez. Esperamos que le haya ido muy bien y le recordamos unirse a nuestro Club Kino, junte puntos con su Ruth y gane siempre. Venga, le estamos esperando, queremos que usted también forme parte del Club Kino, que es el club de todos los chilenos y todas las chilenas. Y cualquier información adicional que necesite o para jugar su Kino desde su celular o computador, no dude en ingresar a nuestro sitio, www.lotteria.cl. Además, les recordamos que pueden revisar los videos de los sorteos en www.sorteosendivo.cl y en el canal de YouTube de Lotería de Concepción. Estimadas amigas, estimados amigos, estamos llegando al final de nuestro sorteo número dos mil quinientos cuarenta y cinco de Kino de Lotería correspondiente. Este día miércoles cinco de enero de dos mil veintidós, esta noche con nuestro notario, don Alejandro Abuter Llame. A las veintidós con cuarenta y nueve minutos, nos vamos. Que estén muy bien, buenas noches. Chao, chao.